Detenidos dos varones de 39 y 54 años como presuntos autores del atraco con arma de fuego perpetrado en una estación de servicio de Zudaire, Navarra. Recuperada la escopeta de cañones recortados utilizada en el atraco, además en un registro del domicilio fueron encontrados los cañones y culata que habían cortado del arma. La Central Operativa de Servicios, COS, estableció un importante dispositivo de búsqueda para llevar a cabo las medidas de aseguramiento y cierre de la zona. 30 minutos después, desde la comisión del atraco, agentes pertenecientes a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra que participaban en el dispositivo de búsqueda detuvieron a los presuntos autores.